Es beneficio, naturalmente, es beneficio para el web de un caso, para también el hospital. No es que sea el hospital, pero es que es baja la producción de corriente del web o es que es también su cosa. Si vos mantienes tu cosa igual, ok, le correctamente es que es baja la producción, es que es sube por eficiencia. Y ahora, por sube por eficiencia, puedes ganar un back de eficiencia y puedes reservar más capacidad con más clientes nuevos que vienen y que tienen corriente para no acabar. Puedes no invertir, para que te acabe. ¿No se remita cómo la de ocupar el consumidor común en un caso, en una tienda, saca el otro balance de diferencia de su tarifa con esta paga? No, 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 no. En cuestión de estabilizar sube por eficiencia para venir. Naturalmente, para llegar a un punto, camina con nuestra compañía, que está trabajando con margen. ¿Este es? No, no es que es margen de vida, camina para que te veas en un momento para adaptar, pero tengo que adaptar. Arriba, off the boat. También, y eficiencia para proteger más combustible. ¿Este es amenaza más grande que el botín, que es combustible? Si combustible en un país menos caro, ahora hay iniciativa en la que viene menos, o sea, menos, menos urgente. Pero ahora que está mirando, el costo energético no tiene tendencia de bajar. Está mejorado sube, y acepta el cuenta, porque tú no tienes, acepta algo que tienes en cuenta, con el ahora que está así, voy a cambiar y voy a mejorar. Lo hemos visto, acepta uno de las puntas principales para hacer tecnología, pero también eficiencia. ¿Para qué tiempo el proyecto aquí lo está, a mi ponerle, obtenible para el comercio? Bueno, que está obtenible acá, pero también, si no nos lo puedo decir, existía acá. Está, Arriba está prometida, pero otra parte del mundo está existiendo acá. La Caribe está prometida, pero existe otro camino acá. Entonces, esa es la cuestión, pero un gente no tiene que conocer, no tuve coraje de dar el baño como eso. Y nosotros no estamos tratando de boba a nosotros, pero nuestro share, que si no nos interesa, al topo va, que ahora tengo otro espacio grande para frío, pero mira, ¿qué que está haciendo? De esta manera, pero nuestro compañero sí que te va a ayudar, no. ¿Puede un bolpack figure de lo que está el costo inicial para instalar el sistema aquí en cualquier compañía? Para ese detalle, no tengo que comer, porque ya, no me parte directamente del proyecto de este mes, pero si puede entrar, nos puede ayudar, porque hay información así, ¿qué que te encajará? ¿qué que te comer, bebe para enterar el proceso?